3, 4, 5 Sí 5, 6, 7, 7, 9 Como mi amor me lo quisiera Como mi amor me lo dejando Pero no me lo dejando No me lo dejando Ya no soy el consejero El amante financiero Es difícil sentirse Aceptar Convivirte mi problema Conviviado en escena De la negra que algún día te doy Ah, ah, ah En mi amor me desiste Y como se la estrella no te quedé Y como se la estrella no te quedé Y como se la estrella no te quedé Ya no te quedé No te quedé En mi amor me deshustrín Más de tu lado es justo, y no pudo con tu ayuda Y aunque es justo hoy, espero algo de ti Yo no quiero ir de lejos, de los dudas, un acento Cuando decís a tu vida, volverá Pero que me salgo, cuando te lo pude eso Más, te lo pude eso, ya no pude eso Más, te lo pude eso Tres, muзы, muざ, nada voy siento Como siempre se dando fe ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!